hola dios te bendiga corbache y hernández te saluda y bienvenido a apostólico minutos con dios hábitos hay cosas en la vida que son bien simple de hecho hay muchas cosas que es solamente el sentido común y cuando hablamos de desarrollar hábitos hábitos buenos o hábitos malos es bien simple permíteme demostrarte lo de esta manera si quieres crecer en el negocio y quieres ser un triunfador porque no aprender de otros que ya lo han hecho si quieres orar más porque no asociarte con alguien que practique una vida de oración si quieres ser un gran ministro del señor porque no mirar a esos hombres y mujeres que son modelos a seguir y aprender de ellos esto es lo que yo sé por virtud de simplemente ser expuestos a la práctica a la vida de estas personas que ya han caminado antes que nosotros la influencia comienza a formar los hábitos necesarios que necesitamos para salir adelante lo opuesto también es verdad porque tenemos que ser honesto las personas los lugares y las cosas alrededor nuestra tienen una influencia muy grande en nuestras vidas y de eso tenemos que cuidarnos el apóstol pablo dice que no nos engañemos las malas compañías pueden corromper los buenos hábitos el carácter la conducta de las personas así que si importa con quién hacemos vida con quien ministramos con quien caminamos de quien aprendemos es importante que entiendas esto en el día de hoy hay hábitos que tienes que desarrollar y hay personas que te pueden ayudar en el otro lado hay hábitos que tienes que romper y hay personas también que te pueden ayudar número uno dios y luego los hombres y mujeres de dios que la ha puesto en tu vida gracias por estar conmigo esto es apostólico minutos con dios